La voy a invitarme en un rol a mi novia fiel a ver A ver si me da su amor y a mi pedirse a un café Un rollo de destinar esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón donde no la voy a asomar A ver, a ver si café, a ver, a ver si café A ver, a ver si café, si no café ni hablaré No café ni hablaré, pues tendré que casar Con olor de su casa voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver, a ver si café Porque ya no aguanto más ese amor Esa linda morena Bueno, mi lunesito mi amor A ver, a ver si café Porque ya no aguanto más ese amor Esa linda morena Sí o no ¡A ver, a ver! La voy a invitarme en un rol a mi novia fiel a ver A ver, a ver si me da su amor y a mi pedirse a un café Un rollo de destinar esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón donde no la voy a asomar A ver, a ver si café, a ver, a ver si café A ver, a ver si café, si no café ni hablaré No café ni hablaré, pues tendré que casar Con olor de su casa voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver, a ver si café Porque ya no aguanto más ese amor Esa linda morena Luego le pido un besito mi amor A ver, a ver si café Porque ya no aguanto más ese amor Esa linda morena Esa linda más Gracias.